¿Qué tal damas y caballeros? Bienvenidos a este su canal. Hoy tengo el gusto de presentarles un reproductor y grabador de discos en formato DVD marca Toshiba, el cual está funcionando de manera adecuada. Solamente presenta un detalle atrás en lo que son las conexiones de audio y video, particularmente en la salida audio y video número 1. El cable que lanza la imagen no está lanzando señal. Contrariamente, los dos canales de las bocinas de esa misma salida sí están respondiendo bien. Ahorita la vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos a ver las conexiones en las que se encuentran. Aquí podemos ver los formatos admitidos, discos grabables, regrabables, positivos, negativos, conexión HDMI, compactista, DTS, grabación en Dolby Digital, el core, aquí el puerto de entrada número 2 por lo general, con conexiones a USB en el fondo, audio y video típico y también conexión DB-IN para las videocámaras. Vamos a cerrarla para ver que el modelo es el DR-430, ahí está, DVD Video Recorder, en formato de discos regrabables, por supuesto. Aquí está otra vez, dice DVD grabables y regrabables. Entonces, ya tenemos un disco al interior de esta unidad en la cual ya hicimos una prueba y vamos a volver a grabar material. Quiero mostrarles que estamos conectados por cable HDMI, que es por donde vamos a sacar la salida de audio y video, y esta va a ser la entrada desde un dispositivo externo, que en este caso es un PlayStation 2, ya tenemos una película que vamos a reproducir. Quiero mostrarles que en las salidas, acá, esta columna de salidas, particularmente la amarilla de video, no está funcionando y lo que es la blanca y roja de lo que es sonido, si está respondiendo bien, solamente la de video no nos sirve, ok. En este caso, pues, vamos a estar conectados a lo que es HDMI, entonces, vamos a apagar la antorcha, ok. Acá ya tenemos la unidad de PlayStation ya conectada, funcionando bien, y ya tenemos la película lista, donde va a ser. Vamos a ponerle play. Ahí está. Manualmente, yo voy a picar un montón aquí, rec. Se va a comenzar a grabar. Ok. Y ahí nos aparece que está escribiendo los datos. El porcentaje. Acá abajo, haciendo lo propio. Ahí está. Ya terminó. Ok. Ahora, vamos a darle play. Capítulo número 2. Hasta ahí lo habíamos dejado, precisamente. Ok. Ok. Entonces, como pudieron ver, sí se pudo transferir sin ningún problema la película desde aquel dispositivo externo, que en este caso es un PlayStation. Ok. Bien lo pudimos hacer desde cualquier otro, por ejemplo, ese Xbox que tenemos ahí abajo también. Entonces, el equipo, como pueden ver, sí está grabando bien, sin ningún problema el material. Ahí está la rayita al centro de lo que grabamos. Fueron segundos, claro. Es poco lo que va a abarcar. Ahí nos aparece que estamos conectados, efectivamente, a la línea número 1. Esa es la parte posterior. También podemos meterle la señal por L2. Ahí dice L2 en la línea número 2. Pero, ahorita lo hicimos por la línea número 1. Sin ningún problema. Entonces, eso sería todo, amigos. Ahí está comprobado que este grabador y reproductor de discos en formato DVD, Toshiba, está funcionando de manera adecuada. Ok. excepto por la salida de video en la parte posterior. Saludos, muchas gracias. Estamos en la orden. Gracias.